El baño del Papa En el pueblo, casas bajas y pequeñas En un 800, en la historia de América, un Papa viajero Silvia, una adolescente, lava la ropa mientras escucha la radio Yo estoy trabajando en todo lo que tiene que ver con la audiodescripción Esto implica ponerle la voz a aquellos momentos en los que las producciones audiovisuales No tienen textos, no tienen audios que impliquen, por ejemplo Un conocimiento más acabado de la idea del realizador Entonces lo que nosotros hacemos ahí es le agregamos esa información Para que la producción sea verdaderamente accesible Yo me llamo Guadalupe Galarraga Vela, tengo 11 años Y hice la audiodescripción de Tarzán, la evolución de la leyenda Fuimos a ver una obra de teatro con mi papá Y yo le iba relatando lo que iba pasando Y ahí él me preguntó si no quería hacer una película La audiodescripción de una película Aparte porque esa película la habíamos ido a ver al cine Y se tuvo que ir de la sala porque no entendía A mí me encantó hacerlo porque pude ayudar a otros chicos ciegos Para que puedan disfrutar la película Como yo la pude disfrutar Y yo ya la había visto y la vi unas dos veces más Y después fui a la radio Y mientras la veía por la computadora La iba audiodescribiendo Cuando surgió la posibilidad de empezar a hacer este trabajo Justamente con Carlos Ariel González Cardoso Empezamos a trabajar en el guión de Juan y Eva Que fue la primera película que Imaginarte audiodescribió Nos valemos del material que nos ha ido aportando la red Melisa Por ejemplo Y algunos realizadores latinoamericanos y españoles Que tienen mucha experiencia Y nos han brindado pautas para ir mejorando el trabajo Va un sanitario público Y toma medidas Los compañeros de Beto en bicicleta Inician su recorrido Después obviamente siempre recurrimos A que lo pueda auditar a ese trabajo Una persona ciega La verdad es que hemos tenido muy buenas críticas El hecho de que la universidad abra sus puertas Al trabajo accesible Es una cuestión muy significativa En una sociedad donde hablar de inclusión Parece un término que está muy familiarizado Digamos, todos queremos ser inclusivos Todos hablamos de que es necesario Pero cuando nos ponemos en marcha Nos empiezan a surgir las dificultades Y el ámbito universitario Por la excelencia de lo académico Por todo lo que implica la concentración También de un nivel determinado cultural Es muy necesario que abra las puertas Y que esto va marcando obviamente Un posicionamiento social La universidad dice que verdaderamente Quiere accesibilizar Y cuando accesibiliza Quiere incluir Es decir, una universidad para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!